Con sentimiento y pasión Vamos a cantar, vamos a bailar Unas cuantas coplan para el carnaval A todas mis negras les quiero avisar A todas mis negras les quiero avisar Vas a carnavales, las iré a buscar Vas a carnavales, las iré a buscar Quiero una muchacha de Sala y Bolivia Quiero una muchacha de Sala y Bolivia Esta noche caer, la voy a ser mía Esta noche caer, la voy a ser mía Un, dos, tres, cuatro, sigan festejando Porque con Gallari estamos bailando Un, dos, tres, cuatro, sigan festejando Porque con Gallari estamos gozando Y bailamos las Gallari con Blas A bailar, a bailar, a bailar Todo lo que digo es de corazón Todo lo que digo es de corazón Pero igual quisiera bajar tu calzón Pero igual quisiera bajar tu calzón Que lindas curvitas me tienen babeando Que lindas curvitas me tienen babeando Lo que tengo abajo se está despertando Lo que tengo abajo se está despertando Tú no agarras nada con esa cosita Tú no agarras nada con esa cosita Mejor seguir viendo porno en tu casita Mejor seguir viendo porno en tu casita Un, dos, tres, cuatro, sigan festejando Porque con Gallari estamos bailando Un, dos, tres, cuatro, sigan festejando Porque con Gallari estamos gozando Para el carnaval de Cochabamba Manzana, manzana, qué rica manzana Manzana, manzana, qué rica manzana Está tan sabrosa igual que tu hermana Está tan sabrosa igual que tu hermana Unas cuantas chelas y ya no me acuerdo Unas cuantas chelas y ya no me acuerdo ¿Quién me habré cargado con ese recuerdo? ¿Quién me habré cargado con ese recuerdo? ¡Qué linda familia la que hemos formado! ¡Qué linda familia la que hemos formado! Con Salai y Bolivia bien lo hemos pasado Con Salai y Bolivia bien lo hemos pasado Un, dos, tres, cuatro, sigan festejando Porque con Gallari estamos gozando Un, dos, tres, cuatro, sigan festejando Porque con Gallari estamos gozando Y agarrarse a las manitos señores ¿Cómo bailamos? ¡Hice, hice, hice, hice fuerte! ¡A la ronda, a la ronda! ¡Zapatito, zapatito! Y vamos un cual carnaval Para poder disfrutar Vamos un cual carnaval Para poder disfrutar Vengan compadres, compadres La fiesta ya va a empezar Vengan compadres, compadres Todos vamos a bailar ¡Vamos! Ya nos vamos, ya nos vamos señores Esto es Callari, Bolivia ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Epa! ¡Ya no pueden, ya no pueden! ¡Ya no pueden! ¡A la ronda, a 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 la ronda,